Hola amigos, bienvenidos. Hoy quería hablaros de los trece principios de la creencia wicana. Esos principios fueron creados en Estados Unidos en la primavera de 1974, los americanos están en todas partes, por, digamos, la consejería de brujos. ¿No? Sería como el ministerio de magia de Harry Potter. Fueron setenta y tres brujos y brujas de diferencias tradiciones que se reunieron para poder establecer esos principios de la creencia wicana. Y no sabéis, pues, lo que pensáis, las preguntas y si estáis de acuerdo o no con ello. Entonces esos setenta y tres brujos, perdón, pues hicieron ese documento y la introducción dice así. Al tratar de ser inclusivos, no tenemos el deseo de abrir nuestro grupo a la destrucción por parte de aquellos en viajes egocéntricos de poder, o las filosofías y las prácticas contradictorias para esos principios. Al tratar de ser inclusivos, no queremos negar participación a cualquiera que esté sinceramente interesado en nuestros conocimientos y creencias, a pesar de su orientación sexual, edad, orígenes, nacionalidad o cultura. Eso es la introducción. Y ahora os voy a leer los trece principios. Uno. Praticamos ritos para armonizar con el ritmo natural de la fuerza de la vida, que son marcadas por las fases de la luna, los solsticios, equinoccios y mitades de las estaciones. Bueno, en una palabra que seguimos lo que llamamos nosotros, pues, la rueda del año y las trece lunas, ¿no? Dos. Reconocemos que nuestra inteligencia nos otorga una responsabilidad especial sobre nuestro entorno. Buscamos vivir en armonía con la naturaleza, en un equilibrio ecológico que nos ofrezca tanto autorrealización como concienciación, dentro de un concepto evolutivo. Tres. Reconocemos que existe un poder mucho mayor que el que posee la persona media, debido a que es mucho mayor de lo habitual, a veces se le llama sobrenatural. Pero nosotros lo concebimos como algo dentro de cada uno, que es naturalmente potencial en todas las personas. Cuatro. Concebimos el poder creador del universo como algo que se manifiesta en las polaridades masculina y femenina, y que este mismo poder creador se encuentra en todas las personas. Funciona a través de la interacción de lo masculino y lo femenino. Nosotros somos uno por encima del otro, sabiendo que ambos se complementan. Valoramos el sexo como placer, como símbolo y creación de vida, así como es una de las fuentes de energía usadas en las prácticas mágicas y en el culto religioso. Tengo que deciros, hago una pauta, que muchos huicanos o muchos que se inician honran mucho a la diosa y dejan un poco de lado al dios. Y creo que es un error, porque como dicen bien, para que esa espiritualidad sea perfecta, ese gran poder, necesitamos las dos partes. La parte femenina, que es la diosa, y la parte masculina, que es el dios. No os olvidéis del dios, ¿vale? Es muy importante. Por supuesto, hay que honrar a la diosa, es la creadora, es la que da vida, pero la diosa sin el dios no existe, y el dios sin la diosa tampoco. Entonces, por favor, no os olvidéis de él, ¿vale? Honrar a la diosa, que es muy importante, por supuesto, pero el dios no lo es menos. ¿Vale? Bueno, seguimos. 5. Reconocemos tanto los mundos externos como internos, también llamados mundos espirituales, el subconsciente colectivo, los planos internos, etc. Y vemos en la interacción de esas dos dimensiones la base de los fenómenos paranormales y los ejercicios mágicos. No ponemos una dimensión sobre la otra, siendo ambas necesarias para nuestra autorrealización. 6. No reconocemos una jerarquía autoritaria, pero honramos a aquellos que enseñan, respetamos a los que comparten su mayor conocimiento y reconocemos a aquellos que se han ofrecido valientemente para el liderazgo de la comunidad. 7. Vemos la religión, la magia y la sabiduría de manera unificada, en la percepción que del mundo tiene el individuo y de cómo lo vive. 8. Una filosofía y una visión del mundo que identificamos como brujería a la manera wicana. 8. Llamarse brujo o bruja no le hace a uno brujo o bruja, pero tampoco lo hace la erección de títulos, grados o iniciaciones. 9. Una bruja o brujo busca dentro de sí mismo, para hacer posible el vivir la vida sin mente y sin dañar a otros, y en armonía con la naturaleza. 9. Creemos en la afirmación y la realización vital en continua evolución y desarrollo de la conciencia, lo que le da sentido al universo, conocido y a nuestro papel personal dentro de él. 10. Nuestra única animosidad hacia la cristiandad o cualquier otra religión o filosofía de vida es debido a que estas instituciones se han proclamado el único camino y han buscado la negación de la libertad de los demás y suprimir otras formas de práctica y creencia religiosa. 10. Hago otra pausa. Ese punto, muchas veces oigo wicanos hablar de la iglesia, pero casi como odio, ¿no? 11. Y ahí creo que es un error. La wicca no tiene odio. La wicca no odia a nadie. La wicca se puede defender con, pues en ese caso, hechos reales, históricos, decir que la cristiandad o los musulmanes o los judíos, etc. no es el único camino, pero tengo que decir, un cristiano, si sigue una religión, su religión o cualquier religión, no es mala, ¿vale? Nadie hace daño en una religión. Lo que vemos hoy en día de lo que pueda pasar de atentados y todas esas cosas, eso no es religión, ¿vale? Hasta ahí se para, digamos, el problema que podemos tener contra otras instituciones religiosas, ¿vale? Es el hecho de que ellos piensan que es el único camino, pero no hagamos lo mismo que ellos, pensar que nosotros somos el único camino. Nosotros tenemos que vivir nuestra espiritualidad, la wicca, y punto final, ¿vale? No odiemos a los demás. La wicca no es eso, ¿vale? Bueno, sigo. Once. Como brujos o brujas americanos, no nos sentimos amenazados por los debates sobre la historia del arte. Los orígenes de determinados términos, los orígenes de aspectos variados de diferentes tradiciones. Nos preocupamos de nuestro presente y nuestro futuro. Doce. No aceptamos el concepto de mal absoluto, ni rendimos culto a ninguna entidad demoniaca o denominada Satán o el diablo, como se define por la tradición cristiana, el sufrimiento de otros. ¿Oísteis? Buscamos poder en el sufrimiento de otros. Ni aceptamos que el beneficio personal pueda ser obtenido a través de la negación del beneficio de otra persona. Y trece. Para acabar, creemos que deberíamos buscar en la naturaleza lo que contribuye a nuestra salud y bienestar. Firmado por los setenta y tres brujos del Consejo Americano de Brujos de la primavera de 1974. Bueno, pues ahí son los trece principios. Creo que es bastante interesante y que, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con esos principios. Repito, no es algo obligatorio seguir esos principios, pero la mayoría de los huicanos lo hacen. ¿Vale? Espero vuestros comentarios, vuestras preguntas, si queréis hacer dedito arriba en el vídeo, pues mejor, y si no, tampoco pasa nada. Quería hablaros del directo que había permitido por tener mil suscriptores. Bueno, pues, seguramente, casi seguro se hará este jueves a las diez de la noche, hora de la península ibérica. ¿Vale? Espero que estéis ahí conmigo para esa primera experiencia, que compartamos cosas, que nos conozcamos. Y, pero bueno, no prometo nada, porque como soy un poco torpe con todo lo que es tecnología, no sé si va a funcionar. Lo digo así, ¿vale? Pero lo vamos a intentar eso, a esa hora, acordaros, este jueves a las diez de la noche, hora península. ¿Vale? Aparte de eso, nada que decir, simplemente, como siempre os digo, feliz partida y bendiciones. No pongas más muros a este amor que me lo salto No seas el carcelero de este orgasmo de emociones Que solo soy un latido entre dos golpes de aire No crees, no crees, que soy un agujero negro, no te engañes Que yo no soy tus miedos, ni siquiera una minúscula partícula de tiempo No soy nadie Solo soy un latido entre dos golpes de aire